Música Gracias por acompañarnos en este ya 18 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario. Y el Salmo de hoy es el número 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder y tributenle honores a su nombre. Ofrezcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. También ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Este Salmo 95 quiere expresar pues esa admiración. Cantemos la grandeza del Señor. Es importante reconocer todo lo creado por Dios. Laudato si, va a decir el Papa Francisco. Y va a empezar y va allí en ese documento a hablarnos de ese cántico, ¿no? A todas las criaturas. Laudado, alabado sea el Señor por toda la creación, ¿sí? De la mano de esa idea está este Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor se ha mostrado grande en la perfección de todo lo creado. El cosmos, el equilibrio tan perfecto de nuestro planeta, de nuestra atmósfera, de todos los que aquí vivimos, solo puede ser pues la expresión de la grandeza, la perfección y el amor de Dios. Así que cantar esa grandeza del Señor, ¿por qué? Porque me ha creado, porque me ha dado la vida. Cantar la grandeza del Señor por lo que tengo, no ponerme a reclamar por lo que no tengo. Tantas grandezas que Dios ha mostrado, por la que hay que cantarle, por la que hay que estar agradecido. Cantemos las grandezas del Señor. Todos seguramente al recordar y hacer un repaso en nuestra vida, tenemos muchos momentos en que hemos experimentado la mano de Dios. que nos ayuda, que nos salva y nos rescata. Y de esa manera, Él nos demuestra su grandeza. Que seamos siempre agradecidos y capaces de reconocer las grandes cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy por ti y por mí. Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del Grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!